Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como ya lo vieron en el título del video, así es, les traigo esta propuesta de maquillaje para cumpleaños que como se lo están imaginando, el día 18 de septiembre cumplí 26 años Sí, yo sé que este maquillaje es algo dramático, pero es algo que a mí me gusta Ahora, si les interesa saber cómo lo realicé, vamos a pasar con el tutorial Ok, para esta ocasión sí o sí debo aplicar mi prebase de sombras En esta ocasión estoy utilizando la de Essence, que hasta el momento ha sido mi favorita Voy a tomar la paleta Chocolate Bar de Too Faced y voy a estar tomando literalmente la sombra más oscura de la paleta que es un color café, el cual estoy aplicando con ayuda de una brocha bastante pequeña y precisa en donde se supone debería ser la cuenca de mi ojo Ahora voy a pasar esta sombra individual de la marca Diamond Beauty, que es el tono o el color orquídea Lo voy a estar aplicando con esta brochita pachoncita Primero lo aplico un poco encima del color café y después con una brocha de difuminar voy a estar difuminando, valga la redundancia, esta sombra, pero sin llevarla hasta arriba y recuerden que siempre hay que retocar la sombra anterior para que esta no se pierda Y como ven nuevamente tomo la brocha para difuminar, sobre todo para que haya una transición entre los colores y no se vean cortes bruscos Ahora de la paleta Unisex One Desi Color voy a estar tomando un color ladrillo con ayuda de una brocha más o menos plana pero con las cerdas flojas para difuminar ya que como se podrán dar cuenta, este va a ser mi color de transición y en esta ocasión quiero que el maquillaje se vea más alargado, no redondo Vuelvo a la Chocolate Bar y voy a tomar el color crema para comenzar a dar un tono de luz debajo del arco de la ceja Retoco el tono ladrillo y después tomo una sombra en acabado metálico para terminar de dar ese punto de luz debajo del arco de la ceja Y recuerden, es ir retocando todos los colores que hemos aplicado para que estos no se pierdan y se noten cada uno de ellos en el maquillaje Sí, ya sé, es algo tedioso, pero como se los he dicho en mis en vivos de Instagram esto es un círculo vicioso Procedemos a aplicar nuestro corrector, pero espérenme, ¿va? Sí, estaba tan concentrada que me asusté pero bueno, regresando al tutorial voy a hacer el corte con ayuda del aplicador del corrector pero después voy a tomar una brocha plana para retirar excesos de este producto tomo un poco más de la prebase de sombras y la esparzo con la misma brocha plana Vuelvo a retocar el color café ya que recordemos que es nuestro color de profundidad y de la Chocolate Bird voy a estar tomando la sombra dorada y la estoy aplicando en el párpado móvil Ahora con la misma brocha que apliqué el color café voy a estar posicionando hacia adentro del dorado esta sombra para que haga transición Ahora de la paleta de sí color voy a tomar un color dorado un poco más claro pero para depositarlo en el lagrimal Ahora de la Mid Matrimony de la marca The Balm voy a estar tomando este color borgoña el cual depositaré en medio del color café y del color dorado para que la transición del color más oscuro hacia el metálico se vea un poco mejor Ahora con los Glitter Pop de la marca KJ en el tono Brass y en el tono Party voy a hacer un delineado totalmente de glitter Este delineado se le conoce como delineado de hadas se ven mejor con hojuelas pero como yo no las tengo pues hay que trabajar con lo que se tiene y para terminar de definir el delineado utilizaré esta sombra en silicón en el tono dorado igual de la marca KJ Aplico en el lagrimal este delineador en lápiz de la marca IM en el tono miel y en el nacimiento de mis pestañas inferiores aplicaré las sombras más oscuras que utilicé en este maquillaje y las difumino con ayuda de una brocha para difuminar Ahora voy a estar ocupando dos máscaras de pestañas Esta es de la marca Danzón La aplico más que nada por su cepillo de silicón que me ayuda a separar perfectamente las pestañas Y la segunda máscara de pestañas será esta de la marca de la fuente que es a prueba de agua Y si aunque ustedes no lo crean a pesar de lo económica que es realmente funciona Voy a estar tomando estas pestañas de la marca By Apple Accessories que son creo las más dramáticas que me compré de esta marca junto con este pegamento duo que es totalmente transparente Voy a dejar secar las pestañas durante unos 40 segundos y después las voy a empezar a pegar a partir del centro de mi ojo y después procedo a pegar los lados Y es así como concluimos nuestro maquillaje de ojos Ok, voy a comenzar aplicando este serum que sirve para matificar y minimizar los poros Como base primero voy a estar aplicando esta de la marca Revlon Color Stay Si ya sé, la base me queda un poco clara pero no se preocupen Ahorita la voy a estar mezclando con la Infallible Promate que esta como ya se los mencioné me queda algo oscura Solamente con aplicar unos pequeños puntos y difuminarlos muy bien por todo mi rostro podrán observar que ya el tono de la mezcla de bases es más cercano a mi color de piel Como corrector voy a utilizar este de la marca Elea Girl Así es, el mismo que apliqué en los ojos Lo voy a aplicar en zonas estratégicas para dar luz y en el caso de las ojeras taparlas Como ven estoy utilizando exactamente la misma brocha con la que apliqué las bases Voy a hacer baking con este polvo banana de la marca Beauty Creations que personalmente a mi me ha gustado bastante y si, estoy utilizando exactamente la misma brocha anterior y aquí es en el punto donde voy a cambiarla ya que voy a estar aplicando un polvo compacto de la marca Elea Colors Ahora para mi contorno voy a utilizar esta paleta de contorno e iluminadores de Beauty Creations y como saben que la nariz la tengo chata pues tengo que perfilarla también También de esta misma paleta voy a tomar el iluminador Y ahora como rubor voy a estar utilizando este de la marca Bisú para que obviamente el maquillaje pues se vea con más vida al igual que mi rostro obviamente Ahora sí pasamos a los labios y primero los voy a perfilar con este delineador que en sí es para ojos en color café pero no se preocupen, no se va a quedar súper oscuro lo voy a difuminar con los dedos y posteriormente voy a pasar al labial este es de la marca Mia Terra en el tono Cocoa como ven también estoy cubriendo lo que es el delineador café esto más que nada para que me dé volumen y ahora como segundo labial voy a estar aplicando un tinta mate de Bisú para que se haga un efecto de labios carnosos y es así como termina el maquillaje Bueno amigos pues eso ha sido todo por el maquillaje cumpleañero cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gustó o prefieren una opción un poco más tranquila y si lo desean esa opción también se las puedo hacer Ahora esto sería todo por el video de hoy recuerden seguirme por mis demás redes sociales y por Twitter que es la red social que ya me animé por fin a abrir y a usar recuerden que los sí los quiero mucho y nos estaremos viendo en el próximo video Bye Chau! 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 Chau!